Ayer, como bien decías, 8 fue el Día Internacional de la Alfabetización, es un día que se puso UNESCO porque la idea es concientizar de la importancia que tiene la alfabetización, considerándola un derecho, porque la alfabetización es la herramienta para poder acceder al conocimiento, para poder comunicarnos y demás, entonces es muy importante. Por eso para nosotros, desde Argentinos por la Educación, creíamos que era muy importante fijarlo como una prioridad en Argentina. Por mucho tiempo existe también este mito de que Argentina no tenía problemas de alfabetización, que no teníamos analfabetos, que ese tema estaba saldado. Y bueno, las últimas pruebas han dado cuenta, también como decías, de este número, que es muy terrible, que es de uno de cada dos chicos de tercer grado, en una edad donde uno ya esperaría, después de tres años de escolaridad, que tengan al menos el nivel esperado. Y bueno, uno de cada dos no entienden lo que leen. Entonces, bueno, comenzamos esta campaña el año pasado, en mayo del año pasado, que tuvo varios hitos en Argentina, y que hoy, bueno, vemos los primeros resultados en cuestión de que los diferentes ministerios de las provincias están llevando a cabo sus planes de alfabetización. Bien, ¿qué tan importantes son estos planes de alfabetización por ahí, para que la gente también lo entienda, y para saber lo que puede llegar a significar un antes y un después en la comprensión lectora de los chicos, y teniendo en cuenta que en tercer grado todavía les queda mucho por recorrer el nivel primario, que eso obviamente sienta las bases para después pasar al secundario, y así terminar, digamos, los estudios universitarios? Sí, así es. Bueno, algo que hay que destacar, que nos parece muy importante, es que todo esto empezó con un movimiento, que lo podríamos decir, de abajo hacia arriba, ¿no? A partir del trabajo de Argentinos por la Educación, con más de 200 organizaciones sociales, como las nuestras, empezamos a instalar esta necesidad de que la alfabetización sea una prioridad, y empezamos a instalarnos la agenda pública, luego pudimos lograr de que los candidatos a presidente firmen un compromiso, los gobernadores, se hizo una gira nacional por todo el país, hablando de este tema, y como te decía, llegamos a este año, en el Consejo Federal de Educación, donde los diferentes ministerios, junto con el Gobierno Nacional, se pusieron de acuerdo para llevar a cabo estos planes en cada una de las provincias, también con un plan a nivel nacional. Esto lo quiero destacar porque, primero que es muy importante que en la política educativa nos involucremos todos, ¿no? Entonces esto de que haya empezado de abajo hacia arriba, que pudimos involucrar a muchos actores, que muchos tampoco están directamente relacionados con la educación, es muy importante porque el sistema educativo argentino está viviendo una crisis, y entonces tenemos que fijar prioridades. Y la alfabetización es muy importante porque es la base, ¿no? Es la base del sistema educativo, es el inicio del recorrido en cuanto a lo pedagógico, si los chicos no entienden lo que leen, después se dificulta mucho, inclusive las matemáticas, se dificulta después cómo en nuestro sistema escalonado, de complejidad de conocimientos, esto va atrasando a los chicos que tienen estas dificultades. Entonces tenía que ser una prioridad, pudimos ponerlo como prioridad, y hoy están los primeros planes en las provincias, ya va a venir el tiempo de nuestro informe, nuestro segundo informe de monitoreo, donde vamos a poder ver los primeros resultados, o cómo se están llevando a cabo en algunas provincias, en los diferentes avances, porque además uno de los principales puntos, tanto de las provincias como de Nación, es que se comprometen a medir, ¿no? Entonces que empecemos a hablar en base a evidencia y a resultados. Así que va a ser muy interesante una política pública que se está desarrollando al mismo tiempo en todo el territorio argentino, ¿no? Pablo, era simplemente preguntarte eso, buenas tardes, bienvenido a Jujuy como siempre, ¿no? Hay provincias que han mostrado mayor interés que otras, hay ideas renovadoras respecto a refrescar también un poco los contenidos, o tratar de sostener la atención, ¿no? Algo de los chicos que hoy es tan complicado, ¿qué análisis previos pueden hacer? En base a lo que vamos a ver en el próximo informe, te pregunto esto, porque hablar de que un chico no tenga una interpretación de texto, es prácticamente hablar de que se está quebrando la base de la pirámide, ¿no? Para el resto de sus vidas. Sí, totalmente, es como lo decís. Por eso para nosotros fue fundamental, hicimos todo este trabajo tan importante. En cuanto a las provincias, bueno, nosotros tenemos un primer informe, que lo pueden encontrar en nuestra página, argentinosporlaeducacion.org, donde damos cuenta de, bueno, cuáles son estos planes en cada una de las provincias. Lo que sí tenemos que decir es que hay un paraguas, donde hay una base igualadora en todas las provincias, donde se compromete a la cuestión de materiales didácticos para los chicos, tanto a nivel digital como impreso, la capacitación docente, rebustecer todo lo que tiene que ver con la capacitación docente, no solamente con los chicos que están estudiando en la carrera docente, sino la capacitación continua de los docentes actuales, y el tema de medir resultados, ¿no? Después tenemos provincias que están más avanzadas que otras, pero porque ya vienen realizando algún tipo de trabajo específico, donde quizás también, muchos ministerios tienen otro tipo de estructura, ¿no?, de recurso humano, de recurso económico, que les permite avanzar un poco más. Pero, bueno, en este sentido también es importante toda la coordinación que se hizo en el Consejo Federal, donde Nación se compromete a establecer recursos específicos, y esto va a ser en convenio con cada una de las provincias. Pero lo importante es que este destinamiento de recursos con cada una de las provincias va a ser en consenso en el Consejo Federal. Es decir, más allá de que el convenio va a ser con cada una de las provincias, va a estar consensuado. Entonces, se va a poder poner prioridad en aquellas provincias que tienen quizás más dificultades, donde faltan más recursos. Entonces, por eso es tan importante lo que decía, que la política pública sea al mismo tiempo en todo el territorio, porque esto nos permite poder comparar, poder evaluar, poder hacer ajustes y demás. Así que, bueno, estamos muy entusiasmados.